De Mochilazo El género a través del tiempo y el espacio La ONU eligió el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia Esto con el propósito de crear igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres en la misma área El número de mujeres en la ciencia, en la tecnología y en las matemáticas Ha ido en descenso progresivamente desde la escuela secundaria a la universidad En el sector formal de la ciencia y la tecnología, menos del 10% pertenece a las mujeres ONU Mujeres trabaja para que las mujeres tengan un mejor aprovechamiento en estas áreas A partir de proyectos y de programas que les beneficien en la utilidad de las TICS Se está apoyando con recursos tecnológicos y sociales, además de económicos A personas de bajos recursos para mejorar el índice de las mujeres en este año La Fuerza de la Ciencia La Fuerza de la Ciencia La Fuerza de la Ciencia